Hola futboleros, aquí estamos con otro partido de la Liga B Nacional de Argentina, en este caso en el estadio El Coliseo de Mitre y Tuccini, en Campana, provincia de Buenos Aires, el de Violeta, Villadarmin le recibe a Brande a Drogué, uno de Campana contra uno de Drogué, uno del norte contra uno de Drogué, uno del sur. Así que, arbitraje del señor Suárez, bueno, Villadarmin le viene a empatar a uno con Guillermo Brown de visita, perdida contra Flandria, uno a cero de local, dos a uno perdida contra Agropecuario, ese fue quedando, me estuvo primero un tiempo, dos a cero le ganaba a Juventud Unida de Guayaguaychú y uno a uno empataba con Instituto, al que me escucha desde el principio, los primeros partidos dije que se iba a caer, porque no, no, para mí, lo más probable es que se iba a caer. Suban, para mí es San Martín de Tucumán y Galdos Sibir. Brown de Drogué viene a ganar el 2-1 a Sarmiento de local, 3-0 perdida con Gilmes de visita, 3-0 le ganaba a Boca Unidas de local, 3-2 le ganaba a Atlético Rafaela de visita y 1-0 perdida con Morón de local. Bueno, el equipo Villadalmine está quinto en zona de repechaje, o digamos de reducido, jugó 16 encuentros, ganó 7, empató 5, perdió 4, 18 goles a favor, 11 en contra, más 7 la diferencia, 26 unidades. El equipo de Brown, también en zona de reducido, está noveno, jugó 16, ganó 7, empató 4, perdió 5, 20 goles a favor, 15 en contra, 5 la diferencia, 25 unidades para el equipo de Bicot, que siempre se las arregla para jugar bien y para demostrar, ¿no? Perafán, en portería de Villadalmine, Franco Flores, Renzo Alfani, Juan Celaya y Leandro Zapetti, Renzo Pérez, Federico Jurdán, Gonzalo Paleiro, Ramiro López, Pablo Urcio, Jorge Córdoba, los de Felipe de la Riva, otro gran técnico también, Martín Ríos, en portería de Adrogué, Matías Cortabé, Nicolás Gasperi, Abel Mazuero, Facundo Lemo, Brian Gómez, Ignacio Broná, Martín Favro, Luciano Nieto, Leandro Garate, Cristian Bordacar, un gran jugador también este chico, Pablo Bicot, es el DT, Gastón Suárez, como dijimos, el árbitro de este encuentro. Se lo ve muy parejo a los dos, los dos con necesidad de puntos también para mantenerse reducidos, no le da ninguno para mí para campeonato, así que, sí, para ver qué pasa en reducido, así que, yo voy con 60% para el empate, 20% para Dalmine y 20% para el equipo de Bicot, el equipo de Grab de Adrogué. Así que, bueno, esto es todo lo que tenés con nosotros, solamente un análisis, después cada uno que tendrá sacar sus propias conclusiones, abajo en la descripción, tiene la vía de comunicación, el que se quiere sumar al grupo de WhatsApp, a través del teléfono, manda el número, así que, bueno, nada más, muchas gracias, abrazo de gol, bendiciones para todos.